...seminarios en primeros, un seminario más técnico en donde voy a mostrar algunas herramientas nuevas de este último año de EGVSIC y algunas que están incluidas en la distribución de EGVSIC oficial y algunas que aún no están incluidas, que se tienen que instalar como extensiones. Y luego tendremos un seminario menos técnico que dará en abril, a partir de las tres y media. Esta primera media hora, en teoría, la voy a compartir con Renato, que ayer alguien del público preguntó a ver si se podían ver esas herramientas que desarrolló Zocuba y habíamos quedado con que compartíamos esta primera media hora con él. Como a Renato no le veo aquí, yo voy a empezar. Y si Renato viene, le dejo un tiempo para que muestre las herramientas de Zocuba y si no, sigo, ¿sí? Bien. Este siete grupos de herramientas era el que tenía preparado para hoy. Voy a cambiar un poco el orden, porque hay cosas que son más nuevas y otras que no son tan nuevas y que conocemos un poco más, ¿sí? Entonces voy a empezar por la parte de trabajo con tablas, de normalización de datos geográficos. Voy a mostrar también algunos ejemplos de uso de vista 3D, que si bien hace tiempo que GBSIC tiene soporte para vistas 3D, no es muy usado, entonces lo quiero mostrar a ver qué tipo de cosas podemos hacer con las vistas 3D. Y luego voy a saltar al número 6 y voy a mostrar unas herramientas nuevas de edición que tiene GBSIC, que se llama OpenTapTools, ¿sí? Y por último, y voy a seguir con el último punto, que es el administrador de complementos, ¿sí? Si en ese momento tenemos aquí a Renato, cambiamos. Y si no, sigo mostrando Redes, Raster y Tablas, que aunque no es tan nuevo, igualmente se va a tener que pasar. Bien. Las herramientas de normalización. Aquí vemos un ejemplo. Este. Es una cadena de texto larga, que no tiene ningún formato, ¿sí? Que son datos uno al lado del otro, en una línea. La extensión de normalización sirve para, a partir de esa cadena, poder extraer información geográfica que tenga sentido, ¿sí? Como por ejemplo, lo vemos más abajo, que pone calle y el nombre de esa calle. Número y el número de puerta. ¿Qué número de puerta es? La 10, el código postal y la ciudad. O sea, toda la dirección, pero con formatos en los campos, ¿sí? Esta es una extensión que está disponible para descargar sobre la versión 1.11, sería la última, está a partir de la 1.9, ¿sí? Se puede instalar sobre 1.9, 1.10 y 1.11. Entonces, aquí he puesto algunos links para luego, cuando cada uno se descargue la presentación, poder pinchar y ir directamente a la información, ¿sí? De lo que es el documento online, el manual, donde explica cómo usarla, el PDF y donde se puede descargar la extensión. Esto es lo que comentaba anteriormente. Tenemos un archivo de texto en donde cada línea contiene todos los datos de esa dirección en particular, pero no está según una tabla con campos y cada campo teniendo un formato determinado, sino que es un archivo de texto plano, ¿sí? En este caso, pues tiene un tipo de codificación que es un TF8, pero podría tener cualquier tipo de codificación. Dentro de GBSID, en una vista 2D, las herramientas nuevas son esos botones que vemos ahí arriba, que están en rojito, y con esos botones es que podemos añadir el... A partir de tener el fichero de texto añadido, podemos hacer la conversión de texto a una tabla con campos y su formato determinado. Esta es la ventana principal, la interfaz de la herramienta de normalización. Arriba es donde vemos la información de la dirección, digamos, tal cual viene, del fichero de texto, y luego tenemos diferentes ventanas para ir configurando. Aquí los campos nuevos que quiero crear, cada uno con su nombre, y estas opciones son para configurar los tipos de campo y qué tipo de separador tengo entre un dato y otro. Para que eso GBSID lo haga directamente, ¿sí? Una vez tengo determinado qué tipos de campos quiero y qué formato tiene cada uno, y qué tipo de separadores hay entre campos, eso GBSID lo aplica y me crea una tabla en donde en cada campo tiene la información que toca, ¿sí? Una herramienta importante que tiene esta extensión es que puedo, una vez que he configurado la forma de normalizar los campos, eso lo puedo exportar a un fichero, a un archivo XML, y lo puedo reutilizar, ¿sí? Bien, voy a mostrar un pequeño vídeo donde muestra un proceso de cargar un fichero de texto y aplicar un patrón de normalización según un patrón que existe que se llama Tionex, ¿sí? Bien, este vídeo, como veis, está en YouTube, o sea que esto está publicado ya, no es que lo haya hecho para ahora, para las jornadas, así que el que quiera se conecta a YouTube y lo puede repasar, ¿sí? Bien, el ejemplo que vamos a usar es con datos de direcciones de Uruguay, pero se podría usar para cualquier parte del mundo, porque uno define los campos que necesita. Hemos cargado el fichero de texto, aquí vemos la ventana que veíamos anteriormente. En la parte de arriba lo que tenemos es la información de cada línea, que es toda la dirección, ¿sí? Sin normalizar. Entonces lo primero que hacemos es definir, por ejemplo, el nombre del primer campo que quiero crear, que en este caso es un identificador. Y le digo qué tipo de separador, que es un separador tabular, y veo, y aquí cuando lo aplico puedo ver cómo queda este primer campo que he definido como ID, cuyo separador, bueno, ahora ya está marcado el segundo, ¿vale? El separador es una tabular, una calculación. Entonces lo he aplicado a estas líneas de aquí arriba y me ha creado el primer campo, ¿sí? Donde solo tengo información hasta aquí, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? Ahora está creando, el proceso es el mismo para todos los campos, solo que cada campo tiene su tipo y su separador, ¿sí? Entonces está creando el segundo, que es el para el nombre, sería de la calle. Cambia el tipo de separador. Y así podría crear la cantidad de campos que hagan falta para cada uno de los datos que tiene mi fichero de texto original. Bien, ahora lo que estamos haciendo es cargar el patrón que tiene definida la normalización para aplicar a todo este fichero. Hasta ahora hemos definido solo tres campos. Para no tener que definir todos a mano, esto se hizo anteriormente y se guardó en este fichero, en este archivo XML, ¿sí? Así que ahora lo que hacemos es cargar ese patrón y veremos cómo la interfaz... Muy bien, aquí tenemos la otra mitad del seminario. Cargaremos este XML y veremos cómo se generan automáticamente todos los campos para este fichero, ¿sí? Esto es porque lo tenemos guardado en el XML. ¿Veis aquí? Están todos los campos necesarios para poder pasar de el fichero a la tabla completa, ¿sí? Aquí simplemente es ver qué significa cada uno de estos campos. ¿Sí? Como esto es un patrón... un patrón internacional, cada uno de los campos tiene una definición y eso es lo que se mostraba en la ventana anterior. No hay un límite en cantidad de campos. Esto... Bien, lo que acabamos de hacer es una vez hemos definido todos, aplicar una prueba para ver si es correcto. Si he definido correctamente cada campo y cada separador, ¿sí? Entonces, al aplicar el botón run, lo que tenemos es ya una previsualización de cómo va a quedar la tabla. Así es como va a quedar la tabla dentro de GBSI. Si lo he hecho correctamente y no me he equivocado, ¿sí? Tengo que decidir si lo que quiero es crear una tabla nueva con estos campos o si lo que quiero es agregar a una tabla ya existente, también podría añadir estos campos nuevos con este tipo de normalización. Así las dos cosas. O una tabla nueva o una tabla existente y añadirle esta información con este formato, digamos. en este caso voy a crear una tabla nueva. Entonces es simplemente poner el nombre de la tabla y guardarla con una tabla de BF. Ahora lo que hacemos es simplemente cargarla para ver cómo quedó el fichero del archivo de texto que teníamos y vamos a la tabla que acabamos de crear. Bien. Esto, repito, está disponible para la versión actual, ¿sí? Para la 1.11 se puede descargar y se puede utilizar. Y hay manuales... Bien, las pistas 3D. Que BFIC tiene... Cuando uno instala tiene tres tipos de documentos básicos que son las pistas 2D, las tablas y los mapas. ¿Sí? Cuando uno instala la extensión de 3D aparecen dos tipos de documentos nuevos en la barra. Aparecen las pistas 3D y la animación que se ven aquí. ¿Sí? Cuando... Al crear una vista 3D esa vista puede ser una vista de globo, una vista esférica o puede ser también una vista plana a los datos que podemos dar altura, elevación. ¿Sí? Y al navegar entonces vemos los edificios o la geometría que sea la vemos en tres dimensiones. ¿Sí? La extensión de 3D la desarrolla un instituto de la Universidad Politécnica de Valencia que tienen... El grupo de 3D tiene un blog donde suele publicar todas las cosas nuevas que hacen. ¿Sí? Entonces aquí he puesto la dirección del blog. Esta primera. Voy a mostrar simplemente como se ve en el blog. La semana... Hace dos semanas publicaron, por ejemplo, un driver para el formato de City GML. ¿Sí? Que es un formato para poder cargar este estándar que lo que es es para modelado de ciudades. ¿Sí? En este caso está disponible para la 1.11 también esta extensión. Pero bueno, aquí en el blog están todas las noticias de las cosas nuevas que sacan y lo bueno es que normalmente cuando sacan una extensión nueva graban una pequeña demo y lo cuelgan también en el blog para saber cómo hacer las cosas. ¿Sí? Sobre su recibe. Nada, esto era simplemente para que sepa que existe este blog y el que esté interesado en 3D que lo pueda seguir. La extensión de 3D está disponible también para la versión 1.11. ¿Sí? Hay documentos online, hay lo que es el manual de usuario online y también en PDF y bueno, se puede descalzar, por supuesto. es GPL como se llama. Bien. Este sería el aspecto de una vista 3D de las que son de tipo planas. En donde vemos en el fondo vemos una autoimagen y sobre esa se ha añadido lo que es un modelo de edificios de SketchUp. ¿Sí? Para el que más o menos use vistas o datos 3D los modelos de SketchUp están muy bien porque tienen, están, o sea, se ven muy bonitos y se pueden reutilizar. ¿Vale? Porque hay sitios web donde se publican estos modelos y uno se lo dejaba y lo puede añadir a su vista del CBC. Este es el mismo tipo de vista 3D plana en el que se ha añadido una capa Self-File en donde tengo la información de la altura de los edificios, de los, serían polígonos extruidos. ¿Sí? Vamos a ver un vídeo de cómo se hace esto en el principio. Y este sería un ejemplo de vista esférica simplemente con una capa del mundo y datos también vectoriales extruidos. ¿Bien? La, una de las diferencias que tiene la vista de globo respecto a la vista plana 3D es que para la vista de globo como es una vista general solo se puede usar con el sistema de referencia 4326, WGSWGS84. En cambio a las planas sí que puedo cambiar a un sistema local proyectado. ¿Sí? Que es lo que estamos acostumbrados en las vistas 2D. Bien, voy a mostrar. Ahora vamos a ver cómo se crea una vista 3D. en este caso esférica, ¿sí? Y la otra demo va a ser para vistas planas. Fue muy rápido. Vale, aquí veis los tipos de documentos nuevos que decía que es la vista 3D y la de animación. ¿Sí? Entonces creo una vista 3D de manera muy similar a la 2D. Le tengo que configurar si es plana o esférica. En este caso elijo esférica y la abro. Bien. En principio tiene este aspecto solamente la de globo, la bola sin una capa. ¿Sí? Vamos a añadir una capa raster como cobertura de todo el mundo. es una capa de CW doble. Y sobre esta capa vamos a añadir una capa vectorial que he elegido el driver de Safefile. aquí lo que ha preguntado JVSIC cuando uno añade a una vista 3D una capa vectorial JVSIC tiene la posibilidad de esa capa vectorial sobreponerla como capa vectorial o como capa raster. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Normalmente los datos 3D de una vista esférica son muchos, es mucha cantidad de datos. Pues si lo añado como una capa raster lo voy a poder navegar, voy a poder moverlo de una forma mucho más rápida que si lo añado como las geometrías vectoriales. Y muchas veces es simplemente para visualizar, no me hace falta realmente que esté el dato, el vector, ¿sí? Entonces, por eso JVSIC da esa posibilidad. Cuando uno carga un save file, JVSIC siempre va a preguntar ¿lo quieres como raster o lo quieres como vectorial? Uno elige y da aceptar y sigue. En este caso lo hemos añadido como raster para poder navegar más rápidamente. ¿Sí? Entonces, si bien lo que vemos son polígonos, parece un vectorial, pero realmente es un raster. Lo bueno que tiene es que le podemos cambiar las propiedades de simbología como si fuese una capa vectorial. ¿Sí? Solo que JVSIC luego lo que hará realmente sobre el globo será pintar un raster. Y aquí lo que hemos hecho es simplemente por países ponerle una simbología determinada con el nombre del país. Como es una capa raster la que tenemos de polígonos le puedo cambiar también la transparencia como un raster normal y corriente dentro de JVSIC. ¿Sí? En este caso conseguimos ver por un lado los límites administrativos de los países y por otro la capa que teníamos debajo de cobertura del mundo. y ahora enseñaré una el otro ejemplo de vista 3D pero que es una vista plana en donde vamos a instruir los edificios. ¿Sí? En este caso dejamos vista plana el sistema de proyección puede ser un sistema proyectado porque es una vista plana. vamos a añadir la capa base que vamos a usar como de referencia es una capa WMS que es una capa de de ortofotos. ¿Sí? Penoa lo que se ve aquí como sigla Penoa es el plan nacional de ortofotografía aérea de España que cubre todo el país. ¿Sí? O sea es una capa remota. En las vistas 3D al igual que en las vistas 2D podemos añadir capas que sean de servicios web o podemos añadir capas que sean de local. ¿Sí? En este caso estamos haciendo un ejemplo donde la base es un servicio web y la capa que vamos a usar para extruir en estos momentos estamos añadiendo la capa como un vectorial. ¿Sí? Cuando añadimos una capa como vectorial le tenemos que indicar la cota a la que queremos las geometrías porque estamos en una vista 3D que tiene la altura. Entonces le tenemos que decir ¿dónde está esa cota de suelo de mis geometrías vectoriales? Le hemos puesto 10 metros en la configuración. aquí vemos debajo la ortofotografía del servicio web y encima lo que son los polígonos del safe file. ¿Sí? Y digo encima porque están separados están a 10 metros de cota. Aquí se ve al abatir la vista sí que se ve la separación de la ortofoto con las geometrías. ¿Sí? Pero hasta ahora esta capa las geometrías son planas son los polígonos a una cota 10. ¿Sí? No tienen volumen por ahora. Ahora lo que hacemos es desde el cuadro de propiedades de simbología vamos a aplicar la extrusión para levantar los edificios. Tenemos que seleccionar el tenemos que seleccionar el campo por el que queremos extruir. En este caso el campo que tenemos disponibles es la cantidad de pisos que tiene cada uno de los polígonos o sea cada uno de los edificios. ¿Sí? Además tenemos que configurar un valor que es cuántos metros es cada piso. ¿Sí? Entonces multiplicando cantidad de pisos por metros tendré la altura total. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ahora vamos a poner en este caso el nivel este de extrusión que es la cantidad de metros que tiene cada pisos es tres. ¿Sí? Y me genera un listado que es el de cantidad de metros totales de los edificios. La altura total. y ahora vemos que para cada tipo que para cada valor perdón de altura lo que ha hecho ha sido pintarlo de un color diferente. ¿Sí? Como una simbología normal de polígonos por valores únicos. Y al abatir la vista pues sí que se ve que los edificios han subido. Y esto es se puede hacer con un safe file normal y corriente. O sea un safe file 2D. Solo que tengo que tener el valor en este caso de los pisos o de la altura de cada una de las geometrías que quiero estudiar. ¿Sí? Bien. Pasamos ahora a las herramientas de edificio. OpenCAD Tools es un conjunto de herramientas que complementa lo que son las herramientas que actualmente tenemos cuando ponemos en edición una capa vectorial. ¿Sí? Este conjunto de herramientas no está incluido en la última versión de FVC. Se está trabajando para incluirlo en la siguiente pero actualmente no está incluido. Sí que está disponible para descarga y uno se lo puede descargar e instalar. ¿Sí? Entonces, ¿qué herramientas tiene esta extensión nueva? Pues, tiene para insertar y eliminar nuevos vértices. ¿Sí? Tiene para redigitalizar líneas y polígonos. O sea, para cambiar lo que es la geometría en sí, el contorno de la geometría. Tiene herramientas para cortar líneas y para cortar polígonos. Tiene una forma rápida de activado de los snappings, ¿sí? Para ir directamente a los puntos que me interesa que sean vértices. Tiene la posibilidad de digitalizar multilíneas y multipolígonos. Actualmente, la última versión de GMSIC puede crear líneas, puntos, polígonos y multipuntos. Pues, con esta herramienta ya cubrimos todo tipo de geometría vectorial. Tiene una herramienta muy interesante que es la de seguimiento de geometría que lo que hace es poder definir por ejemplo un polígono en función de una línea de otra capa que tenga yo cargado en GMSIC. Y tiene también una opción que es para poder sincronizar con la table. ¿sí? Es un módulo de gestión de tablas que tiene GMSIC desde las últimas conversiones. Y aquí lejo los enlaces a donde se puede descargar la extensión y donde está la documentación también. Estos son los del aspecto que tiene el menú una vez uno instala esta extensión en GMSIC y pone la capa en edición pues aparecen estas nuevas opciones. ¿sí? El de multipolilínea por ejemplo que no está normalmente. Aquí se ve más como por ejemplo añadir y quitar vértices o así debajo la redigitalización o cortar un polígono este sería un ejemplo de redigitalización en donde en principio tengo pues un polígono y un triángulo el triángulo le cambio lo que es el límite y obtengo un único polígono. ¿sí? Bien. la demo que voy a mostrar la hizo un colaborador ecologiano una tancano y la colgó en YouTube entonces esto es justo lo que necesitaba para mostrar en la Slack. Alguien se ha descargado la extensión la ha probado y ha hecho un muy pequeño tutorial indicando cuáles son las funcionalidades que muestra. ¿sí? ¿me quedé sin internet? A ver si tenemos el otro en el palito bueno paso a la siguiente herramienta y luego al final lo hago a intentar ¿sí? Por último quería comentar el administrador de complementos esta herramienta sí que está en la última versión en la 1.11 y también va a estar disponible en la 2 pero con una funcionalidad un poco más ampliada. El administrador de complementos lo que quiere es hacer más fácil el proceso de instalación de extensiones hasta ahora cuando queríamos instalar una extensión en cuando queríamos instalar una extensión en JVSIC teníamos que ir a la página web descargarla e instalarla manualmente con esta herramienta lo que conseguimos es dentro de JVSIC sin tener que salirnos de la aplicación abrir el administrador elegir qué tipo de extensiones son las que me quiero instalar o que quiero reinstalar por si hay una nueva versión con novedades y aplicarlo y entonces así me ahorro la descarga desde fuera digamos de la aplicación ¿sí? Para la versión 2 de JVSIC además de poder instalar extensiones desde este administrador vamos a poder descargar traducciones nuevas idiomas nuevos o anterricciones de idiomas también símbolos ¿sí? todo lo que son complementos para trabajar dentro de JVSIC se podrán también instalar a través de este administrador hay tres tipos de instalaciones que es la estándar la que necesito haber descargado lo voy a cancelar porque no no consigo conectar la instalación que es a través de paquetes que me tengo que haber descargado el paquete anteriormente y la que es conectando directamente a un repositorio a través de internet este es el aspecto que tiene el administrador con las tres opciones este es un apartado de la página web en donde me puedo descargar el paquete para luego instalar ¿sí? esta opción tengo que haber descargado anteriormente un paquete entonces con las donde publicamos los binarios de JVSIC vamos a empezar a publicar este que pone G, V, S, P, K, S van a ser la extensión de los paquetes para luego instalarlo con el administrador ¿sí? es un nuevo tipo de es un nuevo tipo de de binario que vamos a empezar a publicar para poder instalarlo con el administrador de complementos bien y muy brevemente muestro un ejemplo de uso de del administrador esta es la versión 1.11 en herramientas administrador de de complementos nos abre la interfaz elijo el tipo de instalación que quiero en este caso la que es directamente desde repositorios y aquí tengo el listado de las diferentes extensiones ¿sí? hay dos pestañas una que es la de extensiones oficiales y la otra la de no oficiales y cada uno elegirá lo que se quiere instalar sobre su residencia las que están las extensiones que están en negrita son las que ya están instaladas en la aplicación y las que aparecen en un color más claro son las que aún faltan por instalar ¿sí? cada extensión cuando una la selecciona abajo tiene una pequeña descripción de lo que los nombres no son muy intuitivos y el seleccionar da la siguiente y en ese caso queda instalada esa extensión que le di y me dejo paso a Renato Alonso de Geosig que nos va a mostrar algunas de las herramientas que han desarrollado ellos sobre Geosig ¿sí Renato? Sí Sí las que están instaladas se ven en negrito resaltado esas están instaladas ya las que aparecen en gris más clarito son las que no están instaladas tú seleccionas le das a finalizar final y la siguiente vez que abras el administrador esa va a aparecer en negrita porque va a estar instalada ¿y si por ejemplo funciona una nueva si también funciona que son muy nuevos que ya está instalada una sola persona? el administrador lo que va a hacer es mostrártela como que esa nueva no está instalada porque esa nueva versión tú no la tienes entonces si la seleccionas te la reinstalará ¿sí? otra vez es una nueva Gracias.